¡Vamos! 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 He sentido olor en pan. ¡Ay, no! Te le quito con ella. No, pero siento olor en pan. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Bien, bien, bien. ¡Depierta ya, despierta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Gerardo! Ese es 7, Gerardo. ¡Mapado! No, pero no, eh, no va a pasar con nada aquí. Y ya está. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Anda, vamos!